Buenas tardes doctor, muchas gracias por compartir con nosotros un nuevo martes en el que presenta otro micro de salud. En el día de hoy vamos a hablar de una cuestión que le pasa con frecuencia a las pacientes que visitan este consultorio y es los miedos durante el embarazo de tener justamente problemas genéticos, que ese bebé que viene en camino tenga problemas genéticos. Sí, muchas pacientes, la mayoría tienen mucho miedo de que su bebé tenga algún problema genético. Bien, ¿qué tiene la medicina para brindarle a esos pacientes? Bueno, como sabemos básicamente las embarazadas mayores de 35 años, el riesgo de tener un problema con el bebé, digamos, genético es mayor. Bien, hasta los 35 años el riesgo que la patología más frecuente es el síndrome de Down. Bueno, la estadística a nivel mundial es, ante los 35 años, una de cada 294 pacientes puede llegar a tener un síndrome de Down, un niño, y a partir de los 35, una cada 94 va a ser el riesgo de que padezcan esta patología. Bueno, básicamente lo que hacemos es en la semana 11-14, 11-13.6 sería en realidad, medirle al bebé por una ecografía especial, medirle un sector en la parte de la nuca, un espacio que hay ahí que vendría a ser entre la piel y la grasa del bebé, el tejido celular subcutáneo, que se llama traslucencia nucal. Bien. ¿Es un estudio que es dificultoso, es engorroso o es simple? El estudio a veces cuesta, depende de cómo esté ubicado el bebé, ya que tiene técnicamente, tiene que estar en un perfil estricto para realizarlo, y tiene que dar, como decíamos, esas semanas, entre las semanas 11-13.6, y a veces es dificultoso porque tiene que estar bien medido. Si va a estar mal medido esa longitud que hay ahí, esa distancia, nos va a dar erróneo el cálculo. Bien. Junto con medirle al bebé en esas semanas el espacio ese, hay que sacarle sangre a la paciente para establecer dos marcadores, básicamente, que son una proteína que se llama proteína plasmática y una porción de la hormona del embarazo, vendría a ser, que es la HSG, una porción llamada firiveta. Bien. Eso lo mandamos a Paraná, a un centro bioquímico, donde le sacan sangre a la paciente y a su vez le realizamos la medición de la traslucencia nucal por ecografía. Eso se va a introducir en un software, en la computadora, y nos va a brindar el riesgo. Que a la gente le quede claro que es el riesgo, que no es si sale mal la traslucencia, el bebé va a tener sí o sí Down o otra patología, ¿no? Eso nos da riesgo, y si el riesgo se incrementa debido a todas esas mediciones, tenemos que hacer una consulta al genetista. Bien. El genetista le puede plantear dos cosas para hacer. Una es una punción del líquido amniótico de la paciente, y en eso va a establecer el cariotipo. ¿Qué es el cariotipo? Básicamente es contar la cantidad de cromosomas que tiene en ese embarazo, ¿bien? Y con eso nos va a establecer un tipo de enfermedades que puede traer el bebé, ¿bien? Más que nada la parte del conteo nos va a establecer algunos nomás, no todos. Por ejemplo, si es síndrome de Down o otras trisomías. Donde tienen distinto el número de cariotipos alterados. Hay otras patologías genéticas que no eso nos lo va a establecer, ¿bien? Hay que hacer estudios más costosos, que se hacen a través del líquido amniótico, pero hay que mandar ese líquido amniótico a Estados Unidos, y eso tiene un valor más costoso. Bueno, otra cosa que tenemos para realizarle a la paciente es una punción de la placenta, ¿bien? Se llama velocidades coriónicas, es un estudio más específico que lo hace el genetista, eso. Bajo ecografía se introduce una pequeña agujita a través de la piel de la embarazada y se saca una porción de la placenta. Eso se hace generalmente después de la semana 13, 14, porque puede tener inconvenientes para el bebé. O sea, sea la pérdida de un embarazo, uno a cada 100 puede perder el embarazo, o si no está bien realizado puede tener amputaciones de los bracitos, el bebé cuando es pequeño. Entonces no se puede hacer en todos los casos. Para minimizar estos riesgos, actualmente se hace el estudio no invasivo, que vendría a ser el estudio de la sangre materna, donde en la sangre materna se detectan el ADN fetal. O sea, el bebé emite ADN, se sale de su cuerpito, pasa por la placenta a la madre, y se ha logrado diagnosticar a través de adquirir el ADN en sangre materna. Ese estudio se hace a partir de la semana 9, se saca sangre y se envía a Estados Unidos o a Europa. Generalmente en Argentina se manda a Estados Unidos y a la semana está el diagnóstico. Básicamente va a establecer cuatro cosas. Punto 1, el sexo del bebé, que es lo menos importante. Y lo más importante que está abocado es a establecer si el bebé, el riesgo que tiene de padecer síndrome de Down, de la trisomía 18, que se llama la enfermedad de Edward, y la trisomía 13. Son los más frecuentes y que por ahora establece este estudio. Este estudio es costoso, alrededor de 10.000 pesos cuesta. Se hace en Buenos Aires y eso nos aporta, digamos, junto con la traducción senucal y otros estudios, nos va a aportar más chances de averiguar o saber qué chance tiene el bebé de tener Down u otra patología. ¿Teniendo estos resultados, qué es lo que nos facilita o en qué nos ayuda justamente esperando el nacimiento del bebé? Como sabemos, en Argentina, y personalmente estamos en contra del aborto, esto no es para abortar, la gente piensa que es para eso, no, nada que ver. Justamente el bebé que tiene síndrome de Down, tiene un 75% de posibilidades de padecer patologías en la parte del corazón del bebé. Y por lo tanto, nos va a aportar para estudiar lo mayor al bebé, en el caso de ser un síndrome de Down u otra patología, y encararlo en su lugar correspondiente. Un bebé que tiene problemas cardíacos, como decíamos en otros micros, tenemos riesgo de que nazcan entre ríos, porque no tenemos un centro cardiológico infantil para tanto mantenerlo vivo o para hacer una intervención, tanto cirugía o a través de cateterismo, o sea, una válvula, algún problema cardíaco. Más que nada es por eso, para ver dónde nace, cómo nace, en qué periodo nace, y para preparar a la madre, básicamente. O sea, lo que quede claro es que la transducencia nucal solamente mide riesgo, no va a ser un diagnóstico específico si el bebé tiene Down o no. Podemos tener una transducencia nucal totalmente normal y tenemos un 30% del que el bebé tenga Down, ¿se entiende? O sea, que la gente no piense que la transducencia nucal por sí sola hace el diagnóstico sí o no, no, nada que ver. Simplemente mide riesgos, que de una paciente puede parecer que tenga un riesgo de uno en 200 o 300 a uno en 10. Solamente riesgo, básicamente. ¿Se entiende? Consejos para nuestras televidentes que están mirando en este momento la entrevista. Bueno, consejos, como decimos en todos los medios, la medicina es a través de la prevención, informarse, preguntar, preguntarle al médico qué cosas podemos hacer, qué otras cosas existen a nivel nacional, mundial, local, para que pueda ella evacuar todas las dudas que tenga. Como sabemos, como decíamos siempre, los embarazos a nivel mundial se incrementaron en la franja etaria entre 35 y 40, se han incrementado mucho a nivel mundial. Tanto en Europa, por razones de trabajo, de estudio, de formar pareja, se ha visto mucho incremento y en Argentina también, porque venimos padeciendo más o menos las mismas circunstancias. Así que, como aumentan las chances de tener problemas, conviene antes de encarar el embarazo realizar todas las consultas, evacuar todo lo que sea, para que cuando le toque su momento, no tener miedo, tener menos miedo, estar más informado, estar más segura con su pareja de todo lo que puede acontecer en el embarazo. Bueno, muchísimas gracias por el tema compartido en el día de hoy y simplemente recordarle a todas las personas que están viendo en este momento la entrevista que ustedes, que ellas en realidad tienen la posibilidad de contactarse directamente para poder hacer la consulta de modo personal y de hecho ya elegirlo como médico ginecólogo de cabecera. Así que, el lugar de atención de acá en Crespo sería calle Mitre, 1268, y el teléfono es 495-2874. Con todo gusto, para toda la consulta que quieran realizar, o asesoría, los esperamos con todo gusto.